Yo no quiero ser tu luz por no lastimar tus ojos Quiero decirte cosas simples y no confundir tus sentidos Yo no pido ser tu ángel por no competir contigo me alcanza solo Ser tu sombra no seré tu sol ni tu piso Yo quiero darte amor, simplemente amor Yo quiero darte todo mi amor y estar contigo Yo quiero darte amor, simplemente amor Yo quiero darte todo mi amor y estar contigo Yo no busco más de ti, de lo que pudieras darme Yo quiero estar a tu lado y poder mirar tu silencio Yo no quiero que me ames si vas a empañar tu brillo A mí me basta ser tu piedra, no ser tu piel ni tu río Yo no busco más de ti, de lo que pudieras darme Yo quiero darte amor, simplemente amor Quiero darte todo mi amor y estar contigo Y descubrir juntos un nuevo cielo y hacer cumplir todos tus sueños Yo quiero darte todo mi amor y estar contigo Yo quiero darte todo mi amor y estar contigo Yo quiero darte todo mi amor y estar contigo Yo quiero darte todo mi amor y estar contigo Nada es mucho cuando existe amor El tiempo es hoy, tienes que entender Que ayer ya pasó, mañana no fue En mi corazón te espera un rincón En donde crecer en paz sin temor Y que cada día mirando las estrellas Hagamos la promesa de ser siempre uno los dos Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor, todo mi amor Quédate hoy, quédate aquí El tiempo es hoy, empiezas en ti El rayo de sol, que está frente a ti Olvida el dolor, mi mano está aquí Respira en amor, comienza a vivir, a vivir Solo quiero verte reír Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor, todo mi amor Empieza a vivir